Tecachi Sistinay y Vitaly en Alofoque. Tecachi y Yaelin son dos entidades diferentes, ¿me entiendes? Cuando yo hice WAPAE con Ángel Dioli, eso es la calle tan repleta. Ahora, ¿qué tú vas a decir de eso? Te quiero preguntar. No, pero no me pregunte. Si yo te estoy preguntando, tú no me puedes contestar con una pregunta. No, pero si tú dices que yo dije algo que es mentira, tú me tienes que decir qué fue lo que yo dije que es mentira. Ok, podemos ir aquí en YouTube y ver la pila de radio, yo no tengo aquí. La mentira que yo te paré diciendo que gente me cogió cariño por Yaelin. Más amor, más cariño. Pues yo te estoy diciendo que gente aquí me amaba antes que Yaelin. Y estás en lo correcto, pero también hay mucha gente que te empezó a amar más por Yaelin. Por ejemplo, los seguidores de Yaelin, pero eso no es nada más. No, no es nada malo, pero me estás descreditando como un artista y una persona. No, 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 no. Si yo no estoy con Yaelin, no me van a querer. No, no, no. ¿Me entiendes? No, sí. Ahora no te defiendas porque ahora te estás retratando. No me estoy retratando. Mira qué es lo que pasa. ¿Qué te estoy diciendo? Yo te voy a decir, a lo poco quedándote una plataforma donde tú puedas venir a trabajar. Yo soy un descarado si yo te digo, dale gracias a él que tú eres alguien. Yo no te puedo decir eso. No te puedo decir eso. No te puedo decir eso.